Recibe 100 millones de dólares en tu cuenta de GTA V Online ahora mismo para todas las consolas, sin ayudas, sin requisitos, pero antes de empezar, suscríbete, activa la campanita para no perderte ningún vídeo y dale like si juegas a GTA V en 2023. Y ahora mismo tenemos 70% de descuento en nuestra web criticalgta5.co en la descripción, puedes comprar un pack de millones o el curso para aprender a chetar cuentas como nosotros, esta cuenta que veis por pantalla era nivel 1, era nueva, tenía solo 1 millón y ahora le hemos puesto nivel 8.300 millones, conjuntos modeados y todo desbloqueado y esto es 100% seguro sin baneos. Si tú también quieres en tu cuenta, entra a nuestra web y este es nuestro Instagram, CriticalGTAV, lo tenéis en la descripción, aquí subimos opiniones y resultados de clientes cada día por si queréis ser millonarios y queréis ver que somos reales. Dicho esto, empezamos con el vídeo. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es venir a cualquier ATM, a cualquier cajero de banco de GTA V y vamos a entrar en él. Lo que haremos, esto es un truco rápido y fácil, será ingresar todo lo que tengamos al banco, vale, una vez lo ingresamos, abrimos el móvil, vamos a MazeBank y retiramos lo máximo que nos deje. En mi caso yo lo voy a hacer con un millón porque es lo máximo que me deja, si tú tienes menos, pues hazlo con menos, no hay problema. Entramos de nuevo al cajero, ingresamos nuevamente el millón que hemos sacado y vamos a ir ya con el último paso, vale. Este truco durará muy poco, así que hacedlo rápido. Abrimos el móvil, retiramos nuevamente un millón de dólares, lo retiramos, entramos al cajero de nuevo y ahora aquí viene la parte importante que os tiene que salir igual que a mí. Le damos a ingreso, le damos a queremos ingresar un millón y antes de darle a que sí, a que queremos ingresar, desconectamos el internet ya sea desde el cable o en ajustes y cuando desconectemos el internet le damos a que sí, a que queremos ingresarlo. Nos dará un error y no se ingresará, como veis aquí arriba. Ahora nos saltará una alerta de que los servicios de juego no están disponibles y nos enviará al modo historia. Después de esto lo que haremos será simplemente entrar de nuevo a una sesión por invitación y si hemos hecho bien el truco, activamos el internet, entramos a la sesión y nos deberían de dar un millón de dólares gratis, como habéis hecho. Simplemente tendréis que repetir el truco todas las veces que queráis, es 100% seguro, sin baneos. Y como veis aquí ya hemos llegado a la sesión por invitación de GTA y me van a dar este millón de dólares. Voy a pasar de tener pues 312 millones a tener 313 millones, como veis ahí me han dado el dinero. Y si quieres ser millonario sin trucos, golpes, atracos, entra a nuestra web y te ayudamos hoy mismo.